¿Qué es el derecho histórico que tienen los pueblos indígenas? Los pueblos prehispánicos eran autónomos. Estaba el señorío Purépecha y a la vez había muchos señoríos en todas las regiones de Michoacán. Tenían su propio autogobierno, su propio sistema financiero, su propio sistema de trabajo. Tenían toda una civilización estructurada. Entonces, desde ahí vienen las autonomías y los autogobiernos. Después, en la época del Virreinato, había lo que se denominó en ese entonces repúblicas de indios. Los pueblos eran espacios semiautónomos, donde las comunidades también tenían su propio autogobierno, su propia seguridad, su propia recaudación fiscal. Y llegó a haber en Michoacán hasta 60 repúblicas de indios, de las más importantes en el Lago de Páscuaro, la República de Indios de Páscuaro. Y entonces pensamos que es un derecho que tienen las comunidades, primero, desde la historia, segundo, en muchos tratados internacionales. Esto viene en el Convenio 169 de la OID, en la Declaración de las Naciones Unidas, en muchos cuerpos jurídicos, en la propia Constitución Federal y en la Constitución de Michoacán. Por supuesto, en la ley orgánica municipal. Entonces, vemos que es un derecho histórico, es un derecho, es algo legal y también es algo legítimo, porque está avalado por la máxima autoridad de los pueblos, que son las Asambleas Generales. Entonces, también es legítimo. El primer consejo de gobierno fue con los compañeros de Murillo en el 2004. Desde el 2004 al 2023 van 32 consejos de gobierno. Es un periodo largo que nosotros tenemos claro que no pertenece a un partido político, que no pertenece a un gobierno, que no pertenece a una comunidad, que no pertenece a un colectivo, sino es precisamente parte de esta historia de larga data de los pueblos indígenas que luchan por su autodeterminación. Habrá que decirlo. Primero, históricamente la mujer purépecha ha participado en todos los grandes procesos sociales, solamente que la historia oficial no lo reconoce o no reconoce. Y también hay que mencionar que en algunas comunidades sí hay poca participación de las mujeres o no las dejan participar. Pero en el tema de los autogobiernos, en el tema de los movimientos sociales, han ganado poco a poco ellas mismas por su propio derecho esta libre autodeterminación y autogobierno. Voy a mencionar solamente un ejemplo. En el caso, por ejemplo, de la comunidad de Santa Fe de la Laguna. Ahí, antes de la década de los ochentas, no se permitía a las mujeres participar en las asambleas generales. Luego era un monopolio nada más de los hombres. Luego hubo un movimiento social muy grande, que fue el movimiento en la defensa de la tierra. Y ahí las mujeres llevaron la batuta. Fueron las que enarbolaron esta causa, las que dirigieron esta causa. A muchos de los líderes los detuvieron y los metieron a la cárcel. Entonces se quedó en ese lapso las mujeres y después llevaron toda la vanguardia de esta lucha. A partir de ahí terminaron ellas, por su propio derecho y por su propia iniciativa, con el monopolio. Y es solamente un caso. Y ahora las mujeres en Santa Fe tienen participación en las asambleas, participan en los autogobiernos. Y ese ejemplo puede ilustrar en otras comunidades. Cada vez más están participando en todos los consejos de gobierno que hay, hay participación de las mujeres. Por supuesto que falta, tiene que haber la paridad, por lo menos 50-50. Hay pocos consejos donde lo hay. Uno de los pocos donde lo hay es en el Consejo de Gobierno Comunal de Zacán, donde la mitad son mujeres y la mitad son hombres. Hace falta mucho trabajo, pero las mujeres es indudable. Sin ellas no hay historia y han participado en todos los procesos sociales. Sí, sí, sí. Otra vez regresamos a la historia. Siempre regresamos a la historia nosotros desde el Consejo Supremo y desde las comunidades. La ronda comunitaria es un sistema de seguridad ancestral que viene desde tiempos prehispánicos. El señor Yopurépecha se organizaba a través de barrios para defender o para expander su territorio. Y de ahí viene esta organización. Después fue el primer reconocimiento que hubo institucional. Fue por la corona española otra vez en las repúblicas de Indio y se reconoció a las rondas. Entonces está muy arraigado en las comunidades purépecha y en las comunidades indígenas que se autoorganizan y que salen a cuidar o que cuidan las entradas y salidas de su comunidad. Ahora lo que está pasando con los autogobiernos es de que aparte tienen un reconocimiento institucional y aparte están recibiendo capacitación porque los compañeros... Primero, el primer filtro de la ronda es la Asamblea General. Es la que propone, la que quita, la que sanciona, la que evalúa a los integrantes de esta ronda comunal. Y luego pasan a exámenes de C3 ante la Secretaría de Seguridad Pública y, por supuesto, reciben capacitación. Entonces son dos cuestiones. Una, la interna. La Asamblea General pone y quita, no solamente a los integrantes de la ronda, sino también a los consejeros de gobierno. En todos los consejos ha habido cambio o han quitado. También a jefes de tenencia. Y entonces, uno, la comunidad supervisa la ronda y, dos, también sigue todas las cuestiones legales que tienen que respetar. Pero ahí parte... A ver, ¿cuáles son los resultados de tener, por ejemplo, este tipo de rondas? La misma gente... Ustedes se conocen, primero. ¿Saben quién está a cargo de su servicio? A comparación de otros municipios o de quienes nos cuidan, ¿no? Sí, este sistema es bueno, muy bueno para las comunidades porque, efectivamente, el primer filtro es la propia comunidad. Entonces, van a proponer a personas que estén en la ronda, obviamente, que tengan un modo honesto de vivir porque la propia Asamblea es la que te tienen que proponer. Entonces, eso es muy bueno. Segundo, se protegen los territorios porque se instalan filtros en las entradas de las comunidades. Entonces, son filtros donde están los integrantes de la ronda supervisando quién entra y quién sale. Cuando hay algún delito, puede cerrarse toda la comunidad y hasta que no se detengan a los responsables. Y tercero, que hemos visto que, según los compañeros, por ejemplo, en el caso de la ronda comunal de Sivina, los índices delictivos han reducido hasta el 70%, en referencia, hasta antes de que tenían el autogobierno. Entonces, sí sirve mucho porque es seguridad de la propia comunidad para la comunidad. ¿A qué te refieres con esto? ¿A qué tipo de...? A los comunes, por ejemplo, al salto, robo a casa, habitación, robo de automóvil, homicidios, son los que los compañeros han compartido que se reducen. ¿Homicidios dolorosos? Sí, homicidios. ¿Es el que más le pega? Por ejemplo, en el caso de los estados con más homicidios. Si se observa bien, las estadísticas marcan que principalmente el problema está focalizado en las ciudades, en las comunidades está más controlado, está más reducido. Bueno, nosotros vemos ahí varias cosas. Primero, que las agresiones a los defensores de los derechos colectivos, defensores de las comunidades, defensores de los bosques, van en aumento. Continúa en aumento el asesinato, la desaparición, la represión de los compañeros defensores de los derechos humanos. Solamente voy a mencionar los últimos cuatro casos. El último es el compañero del comisariado de bienes comunales de Cicuicho, el compañero Alfredo Cisneros, que fue el último que asesinaron por defender a los bosques. Antes de él, el compañero Pedro Pascual, coordinador de la ronda comunal de Ocumicho, también fue asesinado por defender los bosques. Y también el compañero Jesús Miguel, él era jefe de tenencia de la comunidad de Echan, y su hijo, también del mismo nombre, Jesús Miguel, fueron asesinados. Esto es en el lapso de este nuevo gobierno, en el lapso también, por supuesto, del gobierno. Sí, por supuesto, en el que lleva también del gobierno federal. Y lo que estamos viendo, uno, es el aumento. Dos, impunidad total. Hay impunidad total. Tenemos nosotros más de 60 casos de compañeros asesinados, desaparecidos, por defender a las comunidades o los derechos humanos. Y en ninguno de estos casos ha habido ni una sola detención o alguna cuestión judicial que se haya resuelto a favor de las víctimas. No hay impunidad total. ¿Siguen pendientes? Sigan pendientes todos. ¿De qué año estamos? Estamos hablando desde el 74 a la fecha. Desde el 74 es lo que tenemos nosotros contabilizados de las comunidades que entregan el consejo. Por supuesto, hay muchos más. ¿Cuál es lo que ustedes, por ejemplo, hacia dónde les indica esta desaparición? ¿Puede ser todo el crimen organizado o el propio gobierno? Hay de todo. Unas que son, que está demostrado, por supuesto, que es, y lo decimos con conocimiento de causa, que es el propio Estado mexicano, llámese gobierno federal o gobierno del Estado. Desapariciones desde compañeros en la década de los 70, el 74, que fue la desaparición de la familia Guzmán Cruz, por ejemplo, que fue el ejército mexicano, que fue la, la, la propia, los agentes de la entonces dirección federal de seguridad. Entonces, ya está comprobado que fue el Estado. Y desde ese entonces no ha habido. Y otros compañeros donde también fueron defensores, donde participaron de manera directa o indirecta a gente del Estado, hasta compañeros de los más recientes, que tienen que ver, que detienen sus bosques, a que tienen, hay desapariciones o asesinatos con el crimen organizado. Entonces, es de todo. A ver, Pablo, no sé, por ejemplo, ahorita, ahorita que estamos, escuchándote en esta parte, cuando hablamos de gobiernos y de autogobiernos, cuando se habla de autogobiernos, claramente estamos hablando que no participan partidos políticos, que han descartado los partidos políticos. ¿No crees que, por ejemplo, el ser autogobierno limite mucho que les hagan caso a aquellos gobiernos que son manejados por partidos? Porque no tienen, por ejemplo, algún interés de partidista, digámoslo así, para cumplir las necesidades de estos pueblos. En el caso de los autogobiernos indígenas, sí, la gran mayoría, sino es que todos, vienen de procesos sociales y en esos procesos sociales expulsaron a los partidos políticos de sus comunidades. Hay casos muy renombrados. Entonces, podría pensarse que como no hay representación política, no pudieran hacerle caso. Pero no, no es así. Es al contrario. Al contrario, son comunidades más organizadas, comunidades donde la toma de decisiones es a través de las asambleas generales y eso permite planes de acción más concretos. Eso les permite movilizarse, se les permite exigir sus derechos, porque además, aunque sea sin partidos, pero tienen derecho a que el gobierno del estado y el gobierno federal les ayude a resolver sus problemas, porque estamos hablando de la autonomía o del presupuesto directo municipal. Estos 32 consejos de gobierno que hay lograron la autonomía municipal, pero aparte hay un fondo estatal y un fondo federal que tienen la responsabilidad legal de atender la problemática. Entonces, no pueden atender estos problemas que hay en las comunidades y los autogobiernos, nosotros pensamos que al contrario, las autonomías indígenas sirven más para organizarse mejor, para que crezca el poder comunal y para exigir mejor sus derechos. Sí, bueno, dejarlo muy claro. Primero, las decisiones de movilizaciones se toman en asambleas generales. No es decisión de una persona ni de una comunidad, sino las movilizaciones que hace el Consejo Supremo son las que tienen que pasar a asamblea, porque las hacemos primero, que nos autorice la Asamblea General y segundo, las hacemos en territorios de las comunidades. Usualmente, nosotros nos manifestamos o nos movilizamos en territorios, por ejemplo, en Santa Fe de la Laguna, en la Cañada de los Once Pueblos, en la Meseta, en territorios que son de las comunidades. Esos sitios nos tienen que dar permiso. Y tercero, nosotros nunca hemos, y lo decimos categóricamente, ni quemado un camión y dañado alguna propiedad que no sea de la comunidad, porque tenemos claro que eso no es. Estamos en una acción de exigir derechos. Entonces, luego a veces se malinterpreta o no es conocido por la opinión pública, pero nosotros como Consejo no tenemos, de hecho, es un acuerdo de asamblea de no permitir la quema de ningún vehículo o camión en las manifestaciones que hace el Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Esta parte que tienen de lucha es el pronunciamiento en el caso de Hidalgo y de Michoacán. ¿Cómo van y cómo son atendidos? Sí, son dos problemas de dos comunidades que quieren ser autónomas. Cronológicamente, primero, la comunidad de San Francisco Urichu, ubicada en el lago de Páscuaro. Hay un grupo de empleados del ayuntamiento del presidente municipal de Hongar y Cuaro no permitió que se realizara la consulta y adujeron que no querían que se realizara la consulta porque la mayoría de la gente no quería el presupuesto directo de la autonomía, lo cual es una contradicción porque la consulta era para eso, para preguntarle a la gente si quería o no quería y si ellos aducieran que tuvieran la mayoría hubieran dejado que se hiciera la consulta y la cantidad dice que no, pero no se trata de eso. El problema ahí central es que el presidente municipal a través de sus empleados y sus operadores políticos, por cierto, demoren ese propio partido de Morena de los operadores locales que están haciendo el trabajo al presidente municipal quienes no permitieron que se llevara la consulta. El presidente no dejó que se hiciera la consulta primero y segundo impuso un jefe de tenencia a modo de recibir sus instrucciones. Entonces lo que pasó ahí es que nosotros el colectivo de abogados indígenas Juchargui Nápeco del Consejo Supremo presentó un juicio ante el Tribunal Electoral y le ganamos ahí va caminando ahí lo que hace falta es que el gobierno federal y el gobierno del estado garantice este derecho de consulta y que cambie el protocolo de seguridad de las consultas del YEM porque el protocolo actual que hay solamente garantiza la seguridad para los funcionarios públicos del YEM pero no para todos los asistentes ese entonces es un problema y el segundo con los compañeros de San Matías el Grande es una comunidad otomí de Oriente con ellos de Hidalgo de Hidalgo de Hidalgo de Hidalgo ahí ya se ganó la consulta ahí también otra vez el presidente municipal por cierto otra vez que llegó al poder a través de una coalición del PT y de Morena también ahí ya se ganó pero no quiere sesionar cabildo en los trámites burocráticos de los autogobiernos para que te entreguen tu RFC comunal te piden un acta de cabildo entonces el acta de cabildo tiene que autorizar la transferencia ahí va el ayuntamiento no ha querido autorizar y aún más les ha quitado los servicios básicos no tienen recolección de basura no tienen seguridad no tienen tampoco les permite la adecuada atención médica no está violando los derechos humanos por eso es que en días pasados se presentó una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos también se van a ver otros recursos jurídicos para que se garanticen estos derechos entonces por un lado ni entrega el acta de cabildo para que se entregue el presupuesto directo y por otro lado les quita los derechos vemos que hace falta más acción gubernamental por parte del gobierno general y el gobierno del estado porque no han podido garantizar el derecho de autogobierno que tienen los pueblos indígenas bueno cuando te autoriza cabildo ya la transferencia de recursos se pasa esa acta de cabildo hacia hacia otras instituciones para que ya se vaya dando el reconocimiento de un RFC para la comunidad que puedan aperturar las cuentas de banco se pueda también ir reconocimiento a la personalidad jurídica de los compañeros a través del del INPI o se lleve en caso es todo un proceso burocrático digamos que es como una separación digamos de municipal o sea esa comunidad que daría ya no entraría con el gobierno municipal sino entraría con su propio forma de gobierno la comunidad absorbería absorbería la responsabilidad de proporcionar todos los servicios para la propia comunidad pero ese recurso ya no entraría entonces ya no entraría llegaría de manera directa ¿cuántos están ahorita? alrededor de 11 millones 11 millones ¿cuántos están presupuestos? no lo recuerdo exactamente pero me imagino que hay que ser son cuatro son cuatro grupos casi usualmente se quintiplica sobre lo que tiene cada comunidad ahí en San Matías el Grande son alrededor de 5 mil habitantes el presupuesto se calcula en relación a estos habitantes bueno comentar que nosotros hemos visto casi tenemos comunicación con otras comunidades y con otros pueblos y los hemos observado de cerca como el gobierno federal ha instaurado más de cinco planes de justicia para pueblos originarios el más llamativo el más representativo es el plan de justicia del pueblo yaqui ahí el gobierno federal por ejemplo invirtió más de mil ochocientos millones para garantizar el derecho al agua a la justicia a la restitución del territorio fue una inversión fuerte que se dio hacia los pueblos yaquis igual se ha hecho con otros pueblos nosotros hemos sostenido que en este tema el gobierno federal ha quedado a deber mucho a las comunidades indígenas de Michoacán porque no hay apoyos en infraestructura lo que hay son por supuesto los programas que tiene el gobierno federal pero en inversión en infraestructura pública no hay por parte del gobierno federal de Michoacán y es una necesidad muy fuerte voy a dar además un ejemplo en las comunidades de los reyes hay varias comunidades que le denominan los santos estas comunidades por ejemplo la comunidad de Santa Rosa no tiene agua potable no tiene drenaje no tiene alumbrado público este los compañeros sobreviven con el agua de la captación de la lluvia entonces están viviendo como en otros siglos entonces es impresionante como no se ha garantizado a estas comunidades el derecho mínimo a los servicios básicos ni siquiera el derecho al agua al agua potable entonces por eso insistimos que se debe de dar un plan de justicia donde se garantice el derecho al agua se garantice la restitución del territorio se garantizan los derechos básicos y por eso hemos exigido nos manifestamos fuimos a la ciudad de México nos manifestamos cuando vino el secretario de gobierno federal Adán Augusto nos manifestamos también ahí en un acto el tubo hemos tenido reuniones con ellos ¿cuál ha sido la respuesta en estas reuniones? el secretario de gobierno federal Adán Augusto se comprometió a que iba a haber el plan de justicia para hasta el día de hoy han quedado mal no han conseguido ¿cuál es la elección? yo creo que no vamos a esperar tanto en próximos días vamos a volver a retomar este tema y vamos a manifestarnos seguramente lo que continúa ahora es salir una caravana una caravana purépecha a la ciudad de México ahora nos vamos a ir caminando hasta ya exigir que nos atienda el propio presidente de la república porque no ha cumplido eso fue un compromiso y lo tenemos incluso este minutado con el secretario de gobierno federal no ha cumplido y no es es totalmente justo lo que estamos pidiendo es inversión en obra pública para las comunidades indígenas para sus servicios básicos ¿y han tenido problemas con el gobierno en este sentido también? sí, claro al gobierno del estado también le hemos exigido y le vamos a exigir en los próximos días también vamos a pedir una inversión para este para este caso ¿no les han dicho si hay o no? sí, pero es insuficiente por eso lo que nosotros insistimos es que tiene que haber ahorita lo único que hay garantizado es por ejemplo una obra para cada comunidad con autogobierno pero no es por supuesto es insuficiente hay más de 500 comunidades indígenas entonces lo único que está garantizando el gobierno del estado es una obra de 2.5 millones para las comunidades 2.5 2.5 2.5 eso es lo único que ha garantizado el gobierno del estado para cada comunidad autónoma y por supuesto hay más de 500 comunidades entonces eso te va en una parte sí, sí, claro entonces lo vamos a exigir al gobierno federal y al gobierno del estado tienen que invertir en estos servicios básicos insistimos mucho son frenaje luz agua potable alcantarillado bueno alcantarillado bajo pero lo básico porque nosotros les decimos a los compañeros imagínense a la otra vez le decimos a los funcionarios los invitamos a que vayan a que asistan hasta que sientan cómo viven los compañeros en las comunidades sin tener agua para lo básico entonces insistimos próximamente yo creo que es lo que vamos a programar vamos a invitar a los medios y vamos a invitar también a otros compañeros para que vean la realidad en que están viviendo es inconcebible que en este en este siglo comunidades no tengan y son comunidades viejísimas por cierto son comunidades de tiempos hispánicos que están no es posible que no tengan los servicios básicos siguen viviendo así siguen viviendo así como si no hubiera llegado nadie a veces y con esto queremos explicar a veces los compañeros no tienen ni para el transporte para venir a Morelia a gestionar los problemas oye Pablo pero estamos en un gobierno federal que a través de la mañana pide disculpas si bueno nosotros en ese tema estamos claros nosotros no pedimos que el gobierno de España ni la corona española se disculpe nosotros pedimos que el Estado mexicano cumpla con su responsabilidad con las comunidades y pueblos originarios y por una sencilla razón las comunidades indígenas contribuyeron con su trabajo con su lucha con sus recursos a la creación del propio Estado mexicano el 60% de de los de los combatientes que andaban con Hidalgo con Morelos eran de comunidades indígenas la mayoría de los combatientes que anduvieron con Emiliano Zapata y en la revolución fueron de comunidades indígenas contribuyeron con su sangre con sus muertes con sus trabajos a la creación de lo que hoy es el Estado mexicano por eso pedimos no que se disculpe la corona española que es una cuestión meramente demagógica sino lo que pedimos es de que el Estado mexicano garantice el acceso a los servicios públicos por lo menos de las comunidades indígenas a que nosotros exigimos es al gobierno federal y al gobierno del Estado ¿no es la base un poco de la revolución? ¿por parte del gobierno federal? sí claro están focalizando la cuestión de que exigen o que piden que la corona española se disculpe o que regresen casi a robar en eso tendría que ser las propias comunidades que no hicieran y tendría que ser también tratado en tribunales internacionales que sí se puede hacer los compañeros mapuches nos han dado muestra de que han logrado importantes resoluciones a nivel internacional en materia de defensa de los derechos pero son las propias comunidades esa es una decisión que tiene que salir desde las asambleas que tiene que ser este hecha por ellos y para ellos el Estado mexicano lo que tiene que hacer es trabajar para resarcir esta deuda histórica porque insistimos si ven cualquier índice oficial de pobreza de agua potable de luz de alcantarillado donde hay más retraso es en las comunidades indígenas ningún gobierno de ningún partido sí ningún gobierno de ningún partido ha logrado por ejemplo el 20% de las comunidades indígenas no tienen acceso al agua potable 7 de cada 10 habitantes de las comunidades indígenas viven en la pobreza 70% 7.5 exactamente de cada 10 viven en la pobreza también más del 60% de los habitantes han sufrido algún acto de discriminación esto según las propias cifras del INEGI estamos hablando de cifras oficiales porque la realidad siempre es más 40 ya lo decíamos vease la realidad de los compañeros de las comunidades de los reyes acá Pablo agradecerte por estar con nosotros y seguiremos al pendiente con algunos temas que nos han hecho gracias